Entonces vamos a ver, fíjense bien, que vamos a ver, Capricornio y Acuario, el día de hoy tienen ustedes el Sol Mercurio y digo otro porque también alma, todas las personas nacidas de diciembre y parte de enero están bien alineados, están algo de la Casa 7, matrimonio, relaciones, emociones, todo tipo de uniones benéficas para ustedes, podrían pensar en matrimonio, en pensar a futuro, qué van a hacer y sobre todo con una persona al signo Leo que el Sol está exactamente a Saturno, no se habían unido tantos planetas y eso se llama conjunción a aspectos favorables y pueden hacer también aspectos dentro del hogar de la familia y cuidar los enemigos ocultos de los signos Geminis y Virgo, pero en términos generales muy buenos aspectos y eso podría beneficiar a empezar a hacer una oración, una aceptación y empezar a hacer un estado de metaconciencia a través de la yoga, de la meditación y de la visualización creativa.